Aquí estamos grabando Pokémon Esta es la primera vez, así que para que vean es simplemente el arranque Ya estoy nivel 6, pero todavía no he elegido el equipo El equipo lo vamos a elegir ahora, que tengo un gimnasio acá cerca de casa Por lo que pueden ver, los que tengo cerca son lo que siempre aparece Y también les voy a mostrar un poco los Pokémon que ya he estado capturando Desde ayer más o menos, que se habilitó Yo lo empecé a jugar un poco ayer y sobre todo hoy Y por lo que pueden ver, acá tengo un Pikachu que me salió hoy Un espectáculo, la verdad Ahí está Pikachu A pesar de que arranqué con Pikachu Acá está la lista de los Pokémon que me fueron saliendo Y por ejemplo, me salió un Bulbasaur también Y se lo atrapé hoy Y ayer atrapamos varios Y hasta un Squirtle también me salió Y por supuesto yo arranqué con mi Pikachu Es decir, el pequeño truco que hay No sé si lo conocen Que es bastante sencillo Simplemente cuando uno arranca a jugar Lo que tiene que hacer es Ignorar los tres primeros que le aparecen Y caminar hacia el lado contrario en el que estos aparecen Es decir, perderlos de vista en el mapa Entonces uno los pierde de vista en el mapa Y una vez que los pierde de vista en el mapa Simplemente lo que hacemos es perderlos de vista Y vuelven a aparecer unas tres o cuatro veces Y al término de esas tres o cuatro veces vuelven a aparecer los tres Pero un cuarto Pokémon Ese cuarto Pokémon es Pikachu Y ahí lo atrapamos y arrancamos con Pikachu Que no está nada mal Ya que es bastante difícil de encontrar luego Más adelante en el juego Ya les mostré los Pokémon que tengo Esta es mi Pokédex No sé si les sirvié de algo Pero para que vayan viendo también la cantidad que tengo Este por lo que pueden ver acá Se me escapó un Klaferry Es increíble Pero sí, se me escapó Estaba en rojo así que es normal Ya que no tengo más que Pokébolas comunes Y ni siquiera No solo ya que tengo Pokébolas comunes Sino que tampoco tengo vallas Por lo que pueden ver aquí en los objetos No tengo vallas ni nada por el estilo Tengo 178 Pokébolas Porque fuimos agarrando muchas en el camino Muchas Poképaradas y demás Este, tengo los Revivir, las Pociones Y un par de incensos Ahora vamos a ir a la zona del Parque Rodo La cual está infestada De Miren allí, miren Miren infestada de cosas Y este es el gimnasio que les estaba comentando Que es una locura Una locura en serio Porque está en la esquina de casa Pero no solo por eso Sino miren lo que tiene Un Dragonite Es increíble Porque yo lo empecé a jugar ayer Y por lo que vieron Soy nivel 6 recién y tengo muy poco ¿Ven? Aquí es donde me van a hacer elegir el equipo Tengamos en cuenta que yo Quiero elegir el equipo azul Así que eso es lo que voy a hacer Este Spark sinceramente no me interesa Porque además De los 3 legendarios Zapdos es el que menos me gusta Articulo no sé qué más me gusta de los 3 Si bien me gusta mucho Moltres Pero además he visto que hay mucho gimnasio Mucho gimnasio rojo Mucho Y eso me molesta bastante Entonces prefiero Agarrar el azul Y además para tener con quién pelear Porque si agarramos el equipo que están Que están todos No tiene sentido Nunca te vas a pelear con nadie Este Un Vaporium de 1600 Un Vaporium de 1600 Es increíble Un Arcanite de 1700 Y un Dragonite de 2022 O sea esto es impresionante No tiene ningún sentido Que ya un gimnasio Arrancó ayer el juego No hace 24 horas todavía Que el juego está en Uruguay Y es Tremendamente increíble Que ya Esta gente tenga eso O sea no tiene ningún sentido Este Así que bueno Vamos a empezar un poquito Vamos a recorrer un poco A ver que encontramos Y Nos vemos en un rato En esta primera Este Primer video de Pokémon GO En el Uruguay Que Ya salió hace casi un mes el juego Y lo estuvimos esperando bastante Finalmente llegó Y Vamos a ir al Parque Rodó A ver que encontramos Bueno gente Lo prometido es deuda Acá estamos en el Parque Rodó Como podrán ver Vinimos hasta acá Todas esas Pokeparadas Las agarramos todas estas Bien Todas estas son todas nuestras Las agarramos Cruzamos Esa zona de allí Toda esta zona Y ahora Lo que vamos a hacer Es Simplemente Ir Hacia ahí Donde están viendo allí Donde tienen puesto un Cebo Esa Pokeparada Y Aquí Como vemos Nos falta el Odish Lo que estuve capturando son Capturé dos Ibis Y un Caterpie Desde que Arrancamos para Para aquí Para el Parque Rodó Como podrán ver Ahí están los dos Ibis Y el Caterpie Así que vamos ahí Al Cebo A ver si agarramos algo interesante Gente Como podrán ver Aquí estamos Nos salió Un Widdle Bueno Algo es algo Llegamos hasta aquí Hasta el Cebo Y no solo Vamos a atrapar al Widdle Sino que ya Los próximos videos Que seguiré grabando No voy a grabar con la cámara Ya que no tengo luz Para meterle a la cámara Entonces no se va a abrir muy bien Este Todo esto Se va a dar Algo fe a la cámara Y para eso Mejor saco la cámara Y simplemente grabo el juego Y después veo Que le pasa a este Widdle ¿No? A ver si Si te quedas ahí atrapado Hijo de puta Este Vamos a ver que tal Bien Ahí lo agarré Creo que es el mejorcito Widdle que tengo hasta ahora Vamos a ver Vamos a seguir Que este Gracias al Cebo Probablemente Agarremos algo más Que un Widdle Por ejemplo Ahí está el Caterpie Como vemos Vamos a Agarrar el Caterpie No, no, no El Caterpie Ahí está Que lo parió Vamos a agarrar el Caterpie 50 No, está mal Un Caterpie de 50 Sabiendo que tiene dos evoluciones Este Ya más tarde Les iré Este Más adelante Iré tirándole algunos piques Acerca de si realmente Vale la pena evolucionar A ciertos Pokémon A que no Por qué no es bueno Evolucionar ahora Por qué es bueno Evolucionar después A su vez Les este Dejaré Un mapita Que si ustedes quieren Se lo pueden descargar Yo después estaré hablando Un rato Acerca de lo que Tal vez para los más nuevos Lo que puede llegar Llegar a ser Toda una lista De los tipos de Pokémon Que hay Y a su vez Cuál es fuerte Contra cuál Y cuál es débil Contra cuál Nosotros también Queremos buscar Al Odish Este que todavía No lo tenemos Pero Tengamos en cuenta Que además No solo eso Nos han salido La verdad Pokémones bastante repetidos Y a pesar del cebo Y a pesar de estar por acá Tal vez simplemente Me tire un incienso Y más el cebo Capaz que puedo A traer algo más Interesante A su vez Tengo unos huevos Por aquí Que No deberían tardar mucho En eclosionar Si Ven 3.6 de 5 0.8 de 5 Que los puse antes De salir de casa Ya casi llevamos Un kilómetro Que no está nada mal Ahora Vamos a seguir Con la casa Acá Acá tenemos El Volvazor Nos salió El Volvazor Que gracias al cebo El cebo Lo que tiene es Una vez que alguien Coloca un módulo cebo Al Pero Che Que lo parió Este Volvazor 213 No está mal Y naranja Me sale Yo creo que no lo voy A poder capturar No tengo Super Bowl No tengo Las frutas Va a estar difícil El módulo cebo Lo que hace es atraer Hacia la Lo atrapé Mirá que bueno Atrae El cebo Hacia la parada En la pokeparada Atrae Entonces No es bueno No es recomendable Que nosotros usemos Que nosotros usemos Un Un incienso Y a su vez Nos acerquemos a un cebo Porque el incienso Nos atrae hacia nosotros Y lo que rinde Es que nosotros Nos estemos moviendo Buscando los pokemon Y a su vez Que nos vengan Hacia nosotros Gracias al incienso Ahora Después de ese Volvasor Que acabamos de atrapar Veo que hay un Odish Cerca Estaría bueno Poder capturarlo Y bueno Vamos a seguir Moviéndonos Hacia lo que es Toda esa zona De las otras pokeparadas Después Ya les seguiré Dando algunos consejos Y algún que otro pique Para ver si Nos podemos manejar Un poquito mejor Que lo que les quería comentar Es un poco Un poco de todo A ver No importa el pokemon Que nos salga Si Hay que atraparlo igual Hay que atrapar todo Lo que nos salga No importa Otra cosa Vieron el circulo Que nos sale Alrededor Cuando estamos tirando La pokebola Miren Que uno me cabeceo Que hija de la madre Todo eso Que nos sale Eso Si el circulo es verde Quiero decir que es fácil De atrapar Probablemente a la primera Le tiras una pokebola Y queda atrapado Sin embargo Cuando Es amarillo Ya es un poco más difícil Cuando es naranja Ya es más difícil Cuando es rojo Es muy difícil De atrapar Si Yo lo que recomiendo Es atrapar todo tipo de pokemon Todo tipo de pokemon Ya que eso Nos va a facilitar mucho La casa De los pokemon Ya que eso Además Nos va a dar muchos caramelos De ese tipo de pokemon Y a su vez El polvo estelar El cual A nosotros Nos va A El polvo estelar Nos va a permitir Mejorar a cualquier tipo de pokemon Y a su vez Bueno Los caramelos De ese tipo de pokemon Nos va a permitir Mejorar a ese pokemon Y evolucionar Además O sea Algo que tenemos Que tener en cuenta También Es Que no solo eso Sino que Además La idea es Juntar caramelos Ahora Con todos los que nos salgan Que los podemos Atrapar enseguida Entonces más adelante Puede que nos salga Porque ustedes se quejan Puede ser Ay PC 10 No más Que poco No importa Eso no interesa Porque igual los caramelos Los tenés Entonces más adelante Cuando seas más nivel Porque somos nivel 6 recién Por ejemplo yo Entonces lo que rinde ahora Es agarrar Y esperar Hay que esperar Cuando seamos nivel 20 Nos va a aparecer Un Pidgey de 300 Y vos decís Ay un Pidgey Pero es de 300 Tiene 2 evoluciones Y vos ya atrapaste Muchos Pidgeys En estos niveles Entonces lo que haces Es subirlo al mango Lo evolucionás A Pidgeot No solo a Pidgeotto Sino a Pidgeot Y te va a llegar Un Pidgeot De 1700 Igual Porque le podés subir Todo Al mango Es tremendo Y eso es lo que hay que hacer Por eso les recomiendo Que atrapen a todos Absolutamente Todos los Pokémon Que les salgan Así de sencillo Si gente Porque Parece que no Pero son importantes Hay que agarrarlos a todos A todos Y háganme caso Miren 88 No está mal Tengan en cuenta Que después Van a hacer más altos A medida que Ustedes avanzan de nivel Entonces agarrarlo O no agarrarlo Ya no pasa nada Como verán En realidad Ya no hay mucha Mucha luz Por eso no estoy grabando Con la cámara Porque si no Se va a ver muy mal Y empieza A andar muy mal Esto Otras cosas que han salido Son los Ibis Ibis han salido Varios también Por lo que vemos Ahora casi cerca Incluso Hay un Shiodu Cerca Vamos a ver Si lo podemos agarrar Si tenemos suerte Y Bueno Además otras cosas Que quería después Seguir comentando Y demás El Ibis por ejemplo Hay un truco Para hacer evolucionar El Ibis Supongo que la mayoría De ustedes ya lo conocerán Así como les dije El de Pikachu El de los Ibis Tengamos en cuenta Que es Simplemente El que vio El dibujito Si Este El que vio el anime Sabrá que El capítulo Principal Donde introducen Los Ibis A la serie Es el cual Tiene Esta Ibis Que es El dueño de Ibis Un niño Y después Los tres hermanos Que cada uno De ellos tiene Las evoluciones del Ibis De la primera generación Estamos hablando siempre Que son Sholteon Flareon Y Vaporeon Hoy en día Todo el mundo Tiene un Vaporeon ¿Por qué tiene un Vaporeon? Porque hoy en día Los ataques de agua Están un poco Por arriba de los demás Entonces por eso El Vaporeon Es una gran opción Hoy en día Pero No debería de serlo Sinceramente A mi no me gusta Vaporeon Es el que menos me gusta De los tres Sin embargo Los eléctricos Hoy en día Están muy mal Son de los peores Ya después También iré comentando Algo de eso Pero el tema es Para evolucionar los Ibis A lo que a uno se le cante ¿No? Es básicamente Ponerle el nombre De esos dueños Que estaba comentando De esos hermanos Que tienen En el anime Los Ibis Entonces Ah Subí de nivel Ah que bueno Todo lo que nos da El cos A ver Muy lejos está Debe estar lejos A ver Agarramos para ahí Este Simplemente Si Vamos para allá Vamos a Agarrar Si Vamos a bajar A la rambla capaz Y ahí si prendemos Un incienso Sobre la rambla Capaz que Atraemos algo interesante Este Como les estaba diciendo El tema de los Ibis Simplemente Renombrar Ustedes vieron Que cada vez que capturan Un pokémon Le pueden poner el nombre Que ustedes quieran Al pokémon Eso quiere decir Que si agarran Un Ibis Al que quieran evolucionar Lo agarran Y le ponen Pyro Por ejemplo Y una vez que lo evolucionen Evoluciona a Flareon Le ponen Sparky Y evoluciona A Jolteon Le ponen Rainer Y evoluciona A Vaporeon Esa es una forma Para forzar Entre comillas La evolución de Ibis A lo que nosotros Queremos evolucionar Dependiendo Al tipo de Ibis Que queremos Así que ahora Vamos a bajar Hacia la rambla Este A ver si Sobre la rambla Algún pokémon Donde agua interesante Nos aparece Capaz que hasta prendemos Un incienso Y todo A la playa Acá la rambla Este A ver La idea es Agarrar por todo ese camino Que vemos que hay poképaradas Hay un gimnasio Que talla azul Es de los nuestros Y allá al final Como pueden ver Hay varios Este Hay varias poképaradas Con cebo Lo cual Nos hace indicar Que vamos a ir para ahí A su vez Quiero Echar un incienso Vamos a objetos Toco el incienso Lo toco de nuevo Ahí está Y ahí estoy Con el incienso Perfecto Ahora la idea Sería también Buscar ese giodo Y como ven ahí Que aparece un sighter Que me aparece con colores Si bien no lo atrapé Lo vimos Lo vi Y se me escapó Lo perdí Ahí me Este Mira Me salió un pichi Vamos a capturarlo Porque como les dije Hay que capturar Todo lo que sale ¿Sí? Ok Después hay otra manera De tirar las pokébolas Que le hacen una bola curva Y demás Yo sinceramente soy muy malo Con eso lo probé una vez sola Se me fue tan lejos Que decidí no volver a Hacerlo Esto es un momento muy humillante Porque se me acaba de escapar El pichi Este Así que voy a dejar de grabar Porque se me escapó el pichi Vamos a llegar hasta acá Más allá que me salió un pichi Mientras lo capturo Les voy comentando Que ya Capturé Dos Psyduck Y un Magikar Sí señor Bueno Se salió un poquito Un poquito mal A ver Se nos está Ahí está A ver ahí A ver si con esa entra Y no se escapa Se me escapa No te puedo creer No te puedo creer Parece joda Vamos a ver si en estas Si en estas poképaradas Con cebo Podemos encontrar algo Realmente bueno acá Por lo que ven Ojo eh Ojo que ese es muy bueno Sí Ojo eh Ojo No está mal A ver gente Si podemos Con todas estas poképaradas Y con el hecho de que tengan cebo Y yo vengo con el incienso Venimos agarrando A ver lo que les decía Lo que les mostraba Acá tenemos los pokémons Que agarré Aquí tenemos No solo eso Sino que un nidran Nidran Embra Que era el que me faltaba Ya tengo dos machos Y aquí están Los dos Psyduck El Magikarp Y me acaba de vibrar Otro pichi Que se me va a volver a escaparme O lo loco Parece joda Se me escapan los Pichis Mirá para donde la tiro Yo también A ver ahí A ver ahí Si se queda quieto La verdad que acá Hay un muy buen ambiente Están bien puestos Esos ceos Se nota que la gente Realmente tiene ganas De venir acá Con el tema de los pokémons Porque Hay bastante gente Eh Rodeada La verdad que está muy bueno Esto es un muy buen ambiente Salgo un poco De lo que genera Esta explicación De Pokémon GO Que más allá de que La gente le parece que no Este Si Lo genera Y es muy bueno Que lo genere Me está costando Varias pokebolas Decir que tengo Más de 200 Por suerte Este Pero que lo parió A ver ahí Que Lo parió Dale Quédate ahí Dos Pero Se está acercando Concha del mono A ver ahí Que lo parió Todo esto Por un pichi A ver con esto Una Dos Tres Al fin loco Costó atrapar un pichi Parece joda Lo que costó Bien a ver que hay en la poke parada Ya que Tenemos ahí unas cositas Bien Ojo lo que tenemos cerca Eh gente Lo que tenemos cerca Tremendo A ver A ver Que nos sale Está nada mal Eh No está Nada mal Ojo otro Saiyok Ahí está Vamos a hacer la poke parada Primero Porque Así Agarramos tiempo Y vamos a Un poco de zoom Para poder agarrar Ese Saiyok Que está bien metido Ahí entre todo Es un solete Vamos a ver A ver si lo agarramos De 127 No está nada mal Le erré En serio No te puedo creer A ver ahí A ver si lo puedo agarrar Porque este Saiyok Me interesa mucho Bien 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 Carajo Bien Este El Saiyok Es un pokemon Que me gusta mucho Y la evolución Ni hablemos El Golduck Es un crack Vamos a alejarnos Un poquito Porque Me molesta un poco Ese zoom Y ahora Vamos a seguir caminando Hacia el otro Hacia la otra poke parada Si agarramos esa parte del Sego Otro Pichi Bueno Otro Pichi Nunca vienen mal Los Pichi De 93 Este me va a costar Otras 6 pokebolas Como el otro 6-7 Tiré A ver 1 2 Se escapó A ver otra vez Ay le erré Es que Algunos están cerca Otros están lejos La perspectiva De esto Está más o menos El tema de la realidad aumentada No me funciona bien En el celular Entonces no No se puede A ver Si la activo La realidad aumentada No 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 está Así que No No se detecta bien Entonces Para eso mejor No usamos la realidad aumentada Y ya fue 2 Y 3 Carajo Bien Bueno Si estoy festejando Agarrar un Pichi Pero si A mi caso Que es bueno Agarrar todo Pokémon que encontremos Gente Es muy bueno Bueno Ahora lo seguimos Ahora si El A ver Ahí salió un Psyduck Y un Pichi Vamos a agarrar Las dos cosas Obviamente Psyduck ya tengo varios La idea es Que no Mirá que Sorete ¿No? Mirá como me miro Ok Vamos ¿No? Ok Ahí va la bocha El este El El huevo El huevo que tengo De 5 kilómetros Ya está por Ya está prácticamente Para Para agarrar Así que por eso Puse para agarrar Así lo vemos Vemos Si El huevo Puede agarrar Que estaría muy bueno A ver que Pokémon recibo Ya que es uno De 5 kilómetros Que no es tan No es tan malo A ver este Este Psyduck Que no se me vaya Por favor Dos Tres Ahí está Vamos Carajo Vamos con el Psyduck Que tengo ya varios Psyduck Me gustan Me gustan los Psyduck A ver la Poké Pará Vamos a aprovechar Ojo eh Visita esa Poké Pará 100 No está mal Un Ibi Un Ibi Me salió un Ibi En los pies Mal show Mal show Ya lo sabemos Tranquilidad A ver ahí Con ese A ver A ver a ver Dos Se me escapó Ella Se me escapó En serio La que lo parió Se me fue el Ibi Ese en serio Era bueno el Ibi Ese Puta madre Bueno a ver A ver si se nos sale Ya el huevo Ya tendría que estar ahí A ver Tendría que estar Pero ya Ahí mira Ahí está Ahí está Son 50 metros Nomás que tengo que caminar Así que Esto se hace De toque Por lo que verán Hay un Dratini cerca Ojalá lo podamos Capturar Que nos salga Está difícil Pero si no sale Sería muy bueno Acá hay otro Psyduck La verdad que esta zona De los Psyduck Es tremendo Con razón acá hay un gimnasio cerca Que tiene un Golduck Debe haber venido acá Un ratito Se hizo varios Psyduck Lo evolucionó Y lo tiró para el gimnasio La verdad que está muy bien 41 no está mal No me molesta No me desagrada Que sea de 41 A pesar de que ya agarré Unos de 120 130 Porque me sigue dando Los caramelos Y los polvos esterales Los cuales Esos polvos estelares Los vamos a usar Para mejorar Nuestros Pokémon Y bueno Los caramelos de Psyduck Para mejorar Psyduck Y en caso de que Lo evolucionemos A un Golduck Eso no estaría nada mal Ahora que más Nos está quedando La otra Poképarada Le volvieron a poner un Ceo Porque se le fue Se ve que hay alguien Yo no tengo Lamentablemente Pero acá hay mucha gente Y debe haber gente De nivel más alto Que si tiene Ceos Para colocar por acá A ver cuando Este Que lástima Que se me escapó Ese Divi A ver que sale acá Mirá me muero Un Slow Me muero con el Slowpoke No te puedo creer A ver ese A ver si que entra El Slowpoke Vamos carajo Vamos con el Slowpoke Uy Tengo el Slowpoke Vamos carajo Vamos 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 con el Slowpoke Sí En la Pokédex Vamos arriba Opa Y este es Pitchot ¿Eh? Pitchot No Es un Pitchot ¿Cómo va a ser Un Pitchot? ¿Cómo un Pitchot? Esta es la tercera Esto no puede ser Que ya De arranque un Pitchot Así de la nada Vos está re lejos Pará Está re lejos El Pitchot Un Pitchot Sí, está re lejos No te puedo Pa Estás loco Se me escapó A ver, a ver La puta madre Con el Pitchot Este Está re lejos A ver, a ver Uno Pero No aguanta ni dos Cosas ¿En serio? A ver ahí ¿Qué lo pareo Con esta mierda? A ver Pimba Porque en realidad Este tipo de Pokémon Es bueno agarrarlo Con las otras bolas Con la Super Bowl Y eso No con la Pokébola Común y corriente Es una tercera evolución Es obvio Que se te van a escapar Y ni siquiera Tengo las frutitas esas Para darle Cosas de que Sea más fácil Capturarlo Mirá Aguanto dos Ahí por lo menos A ver ahora Pero Y todavía Que se me quedó corto No, no Esto es tremendo ¿Vos estás re lejos? Mal No puedo tirarlo tan lejos Uno Dos Pero yo no te puedo creer No, no puede Todavía que llevo Cualquiera Qué falso Ah, esa sí que fue lejos ¿Qué? Lo paré A ver ahí La que lo parió Con este Que no queda No cae A ver Dos Tres Carajo Vamos Vamos que tengo El Pitchhot Un Pitchhot Estamos todos locos Tengo un Pitchhot Que es mejor Que el Pitchhot Este Ven lo que les decía De los PC No se preocupen Me muero Que mirá todo lo que hay acá Otro Slowpoke Es un Crack el Slowpoke Es medio Medio lentejón Vieron cuando habla Pero es un Crack No deja de ser Una buena Buen Pokémon Ahí está Esto se entra en el toque Y pues Ya lo vimos al otro Ya sé que lo vimos Al Omanite Ya lo vimos Gente Yo sé que ya lo vieron Al Omanite Lo perdí Al Omanite Me muero Por agarrar un Slowpoke Y perdí Al Omanite No existe Tener tanta mala suerte A ver si Se deja agarrar Porque me está Del temando A ver si En otro Slowpoke Esta zona es tremenda Hay que venir acá a la rambla Al final Termina la rambla Es genial Como todo esto Lo genera Viste Pokémon Go Es fantástico Que esto lo genere Una aplicación Que simplemente genera Que la gente salga A jugar Y que estén O sea Juntos Reunidos Simplemente eso No es más que eso Y eso es fantástico La verdad que Lo que puede llegar a generar Una aplicación Y es de lo más sano Te hace salir a socializar Salir a pasear No sé Es buenísimo Ojo Ahí está el huevo Tan 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 A ver a ver Que nos sale A ver a ver A ver a ver Este es muy bueno Ya tenía uno Pero de PC 10 A ver este De cuánto sale 104 Excelente Es un crack ese Me encanta Aparte después Sandlash Es muy bueno Así que ves Ya ahí No me quejo De tener un PC 10 Porque después te sale Ese Y tenés los caramelos Y después puede ser Un buen Sandlash A pesar de que no sale De arranque bueno Pero ¿Cómo está este Psydoc? Ahí está A ver El Psydoc Cae fácil Concha del mono Este La verdad que hay mucha gente En esta zona Es buenísima Vamos a ver Otro Psydoc Más che ¿Cómo estamos? Con los Psydocs Vamos a ver Si Mal yo Mal yo Pero me quedo corto Che A ver ahí Dos Tres Adentro A ver si voy para allá Agarrar el Psydocs Ya les dije Agarrar todo 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 A ver El Psydocs Bien Bueno yo Varecibamente les quería Tal vez Rematar este video Después vamos viendo Que más puedo subir Yo tengo muchos consejos Ya para darles Tengo muchas cosas en mente Para ver Este Así que más adelante Iremos Iremos viendo Esta zona es una zona Muy buena Después iré subiendo Más cosas Ahí me salió Otro Slowpoke Parece que esta zona También es de estos Así que Bueno Después lo iremos viendo Probablemente remate Este video Con Hablando un poco De todo No solo de todo Lo que es Pokémon y demás Sino que También lo que les había dicho Los tipos de Pokémon Cómo se pelean entre ellos Y demás Cuál es más débil Que el otro Contra distintos Ciertos de Pokémon Todo eso ya Probablemente remate Con eso El video Así que Hasta entonces No, para el otro lado ¿No? Este Bueno Gente ya está por Eclosionar otro huevo Así que vamos arriba A ver si Si nos toca algo bueno Este No sé qué tal Porque no No sé cómo No No sé qué tal Porque ya con el de 5 kilómetros Nos salió un Sandstru Ahora vamos a ver Si nos sale algo bueno Este Debería salir Un No sé Pero Pero por lo menos Algo que no tenga Más allá de si es bueno o no Algo que no tengo Porque Este Como vemos Ahí estoy a punto de subir A nivel 9 Este nivel 8 Pero a punto de nivel 9 Está basado A ver si eso hace que Que nos den cosas Porque cada vez que subimos nivel Nos dan cosas Y está bueno Por lo que ven ahí Los gimnasios Cerca y eso Son todos del equipo azul Así que Por el momento No vamos a conquistar ninguno Además de que No planeo pelear mucho En estos niveles Por lo menos Por lo menos Por lo menos no dentro De un par de niveles Capaz que después De nivel 12 Por ahí Puedo Puedo pelear Ahora todavía no A ver Me va a faltar mucho A ver Estoy ahí Estoy ahí Vamos Vamos A ver si Si eclosiona ese huevo Vamos arriba Tampoco sale mucho Que tengamos cerca Capaz que Depende Allá en el fondo Hay un gimnasio rojo Capaz que me tiro hasta ahí No sé Desde noche Y Y ya mañana Hay que arrancar temprano A ver No sé Opa Las vallas siempre vienen bien Las vallas Las poque paradas Vienen bárbaros Tengo muchas pociones Que no voy a usar De momento Así que Voy a sacarme de arriba Varias pociones Porque No tengo ganas De tenerlas ahí Porque no las pienso usar No planeo Pelear Por ahora Por el momento Y Pa' que las quede Vamos arriba A ver si Sale ese huevo Loco Que está pasando Ya decía Cinco kilómetros Ahí A ver Bueno A ver Vamos 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 Un solo Pichis Cerca Ya te digo Esto no Dicen que de noche Salen más Pueden salir Fantasmas Y los psíquicos Pero no Me parece que no Que no hay muchos Ahí hay otra parada Vamos a agarrarlo Obviamente Bien Vamos 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 Allá no está El gimnasio De nuestros amigos A ver que tal están Ese Snorlax Un es logro un Poliwrath y un Snorlax de 2900 este tipo no puede ser porque ya lleva 24 horas el juego, ¿cuánto llevará? 27 horas el juego, no puede ser que ya tengas un Snorlax de 2900, eso es una brutalidad 2900 no entiendo no entiendo por qué demora tanto bueno, por qué demora tanto el juego pero, ¿y por qué ya tiene un Snorlax de 2900? ¿qué es eso? más pichis esta zona es una mierda pichis y ven o nada dale, vamos bueno lo tenemos ahí está, ahí está el huevo a ver a ver qué nos sale a ver opa, opa ese me gustó, ¿eh? porque no tengo ninguno cerca ni de los de roca de tierra solo agarré el Sandstri y lo agarré de suerte nomás y me salió uno en el huevo de 72 además no está nada mal el Diglett, ¿eh? me gusta, me gustó me gustó el Diglett y subimos a nivel 9, gente genial, ¿eh? somos nivel 9 somos nivel 9 nada mal, nada mal me parece que está muy bien esto así que ya ya mismo voy a poner el otro huevo que tengo acá tengo este otro este otro de 5 empezar incubación uso restante perfecto estamos bien el otro 07 de 2 kilómetros no está mal yo les recomiendo usar siempre la incubadora infinita para los huevos de 2 kilómetros ya que son los que más rápido se van y como tiene un único uso es mucho más eficiente la incubadora infinita para los huevos de 2 kilómetros las otras para los de 5 y los de 10 eso es una recomendación que me parece a mí que es lo mejor para hacer atención otro huevo vamos 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 a ver otro huevo un subat un subat no está mal tenía uno solo 84 es un buen subat por lo que verán estamos justo situados acá mirá mirá salió un Spiro no tengo el Spiro no lo tengo vamos vamos Spiro que no te tengo 43 que mal tiré esa pero 43 che será la cámara que me me pongo a grabar y le derro todas las bolas que te pasando 2 3 carajo vamos el primer Spiro que consigo muy bien me gusta Spiro porque me gusta la evolución el Firo es un es uno de los mejores de mis favoritos Pokémon volador pero vamos a ver qué tal y como verán esto lógicamente no lo vamos a encontrar pero hay un Gastly cerca yo la verdad no tengo ninguna fe en encontrarlo pero bueno ya veremos qué pasa si lo encontramos o no un momento tan esperado salió el maldito Gastly ahora sí y además ha sido una buena casa es de 10 no me importa de cuánto es es un Gastly o sea esto para mí es mucho porque a mí mi Pokémon favorito es Hunter no perdón Gengar y y acá está y este así que acá lo tenemos a Gastly atrapado y ha sido una noche muy productiva de Pokémon porque no solo tenemos a Gastly sino miren tengo logré agarrar un Spiro que no tenía un Golding tengo un Pincer de 440 que para mí es el Pokémon más grande que tengo un Eevee de 225 un Krabby logré agarrar la verdad que este un Venonat de 252 la verdad que ha sido muy productiva la casa de hoy otro Eevee de 227 todo esto me ha salido todo en la noche acá en los alrededores que este aprovechando también la gente que pone Cebos en las Poképaradas y la verdad que son unos Krab se merecen el premio al jugador honorable de Pokémon GO la gente que pone Cebo en las Poképaradas y el